Juli, un paso importante en este fin de semana. Sí, la verdad que feliz, contento y agradecido con el equipo por otra victoria más en serie que nos da buenos puntos. Dame la alargada, ¿cómo fue? Una alargada normal hasta la curva 2, largó un poquito más Mariano me parece y después intenta recuperarse por afuera con una buena estirada de frenaje pero sabía que iba a ser difícil que doblara esa velocidad. ¿Se llegan a rozar un poco? Sí, apenitas, me parece que se cierra ahí sobre el final y nos tocamos apenas. ¿El ritmo cómo está? Porque si te venía en el final un poco Aguirre. Estamos bien de ritmo, la verdad que estamos bien. Tenemos que trabajar, por supuesto, porque ahora me parece que está mejor de ritmo Aguirre pero tenemos que intentar mejorar para la final que va a ser larga. Había que aprovechar las oportunidades y lo hiciste. Sí, contento, la verdad que una buena alargada, pudimos aprovechar esa maniobra entre Ursera y Todino y después, bueno, sabía que Marcelo Agrelo lo iba a tratar de pasar a ellos dos y me focalicé en quizás traccionar un poquito antes de buena manera y lo logramos y bueno, pudimos hacer una linda maniobra que nos alcanzó y después hacer un buen ritmo para ganar la serie. ¿Apreta un poco Agrelo? Sí, me aprieta, pero dentro del reglamento. Marcelo cuando vio que yo me estaba metiendo por dentro empezó a llevarme hacia el lado interno y cuando vio que mi auto ya estaba puesto me dejó el espacio para que pueda entrar y doblar bien en la curva 2 así que fue apretada, pero buena. ¿Hiciste diferencia después en las otras vueltas? ¿Hay ilusión en cuanto al ritmo para la final? Sí, obviamente que uno se ilusiona, pero hay que ser realistas. Entiendo que la primera serie tenía un poco más de suciedad en pista veremos ahora esta tercera. y empezar a trabajar de vuelta para la final. Es importante los puntos, es importante la posición de largada así que bueno, veremos cómo se da la tercera serie y dónde estamos largando. Contento, contento de volver al protagonismo. Una buena clasifica ayer, hoy una buena serie con Canapino así que nada, lo pude aguantar bien en la largada. Después hice mi ritmo, creo que por el calor nos complica un poco para pelear por la serie más rápida, pero bueno, me quedo tranquilo que el ritmo del auto es bueno. ¿A partir de qué vuelta empezaste a notar que se puede empezar a caer? No, ya en la primera noté que la tracción no era la misma que ayer y que se estaba cayendo un poco, hacía más calor de dentro del auto te dabas cuenta en la grilla, ya estás casi transpirando. Entonces nada, se puso alta la temperatura en pista subió como 6, 7 grados y eso se nota en los autos.